A finales del año 2017 con Johan empezamos esta loca aventura de empezar a pajarear desde el Instituto de Protección y Bienestar Animal, lo que comenzó como un ejercicio de hacer un inventario de avifauna en parques distritales se convirtió en esto, para empezar a hablar de que la protección, el bienestar y la defensa animal no es solamente para perros y para gatos sino para otras especies, ¿cierto? Para las aves, para los insectos, para los reptiles. Posiblemente el colindín que estamos viendo puede ser o uno de estos o el guionemis vestita o este. ¿Sí? Digamos que este o este. Estos dos. Es que él dice que está alborotado en estos días este. Sí, es posible. Entonces puede ser que este, digamos, estemos viendo cualquiera de los dos. Normalmente pasa por acá. Ahorita comenzará tic, 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 tic. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una gran variedad de colibríes que no son todos los que tenemos en Bogotá, o sea, no están acá todos, pero están los más comunes. Entonces cosas hermosas y gigantes y sorprendentes como estas que seguramente, de pronto si vemos por ahí alguna, por ejemplo, esta, esta fucsia boliviana, se llama la que es de flor rosadita, es la fucsia boliviana, eh, ella atrae muchos colibríes y esta que tiene el pico tan largo es precisamente para eso. Lo ve uno muy asociado a los, a los enredaderas de curuba, ¿sí? Porque es el único que puede llegar a, a, entonces está muy asociado la, la, la polinización con, con ese tipo de animalitos. Empezamos a participar en una mesa que se llamaba Bogotá Vive Natural, eso surgió con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y con esa mesa, entonces ya varias entidades empezamos a hacer todo este tema de observación, ¿no? Y nosotros dijimos lo vamos a hacer en parques porque era un espacio donde no había sido explorado. Ingresa al equipo una gran compañera bióloga que ha tenido un impacto, o sea, un recorrido con muchos colectivos ambientales y colectivos de mujeres y ella dijo, qué rico hacer estos recorridos con esos colectivos ambientales de los territorios. Y por eso, dentro de la campaña Mirar y no tocar a Samar, se llama esta particularmente, la que se hace en los domingos, se llama Pajareando tu territorio. La biofilia, a eso se le está diciendo ahora un término más sofisticado, la biofilia, como el interés. La afinidad. Sí, esos sentimientos de exploración, bueno, esas cercanías con la naturaleza, entonces de eso se trata para que, y que aprovechen todo Bogotá. Bogotá tiene muchos espacios verdes en donde se pueden hacer este tipo de actividades, no solamente sitios específicos, sino que también la calle sirve para hacer todo este tipo de encuentros con la naturaleza. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por haber venido. Pues entonces se me hizo, pues, también estaba un poquito listada en serio porque pensé que las gafas no me iban a dejar a ver nada, no me iban a dejar a ver nada, pero, pero nada, fue súper chévere. Súper chévere, mi gafas, gracias por la oportunidad de todas. Y pues, obvio, que volvería a venir acá. Yo sí vivo por acá, cerquita, de donde es apartamento de acá abajo. Ah, sí. Pero, como desean ustedes, una vez es muy inconsciente de todo lo que hay.